¿Estás preparado para ver una de las misiones más bestias de Ragnarok Mobile? ¿Una misión que para jugarla, para poder hacerla, tienes que gastarte prácticamente 2 billones? ¡Estás en el sitio adecuado! ¡Soy Gilguirao y empezamos el vidiaco! Antes de empezar, quiero dar las gracias a Zetanu, miembro y líder de una de las guilds españolas del servidor europeo, en concreto de la guild Eclipse. Gracias por su generosidad y por permitirme hacer esta misión con su cuenta. Sin él, este vídeo no hubiese sido posible. Así que Zeta, sabes que no quería hacer el vídeo, sabes que me daba hasta cosas, me siento hasta mal por hacértela y te agradezco enormemente que me hayas dejado hacerla. De verdad, gracias de todo corazón por darme esta oportunidad, por poder publicar este vídeo en el canal. Así que ya sabéis, si estáis buscando guild, os recomiendo que los busquéis Eclipse, te estáis viendo cómo se escribe, tienen hueco ahora mismo. Y para dentro chicos, que son gente muy enrollada y que ayudan muchísimo a todos los que estáis empezando, y a los que no también, os dan la oportunidad de participar en guerras y en eventos propios que hacen en la propia guild. Sin duda es una de las guilds más activas que hay actualmente en el servidor europeo. Y después de este espacio publicitario, vamos a empezar con la misión. Como estáis viendo, para desbloquear el inicio de esta misión, necesitáis tener 6 ítems que se llaman Pluma de Nieve de Ángel en el inventario. Ya sabéis que este ítem lo podéis comprar en el exchange, en el intercambio, actualmente a 290 millones, bueno, una barbaridad, 290 millones, pero este ítem lo he visto más barato, incluso lo he visto más caro. Así que chicos, si queréis podéis comprarlo, y si no, también podéis conseguirlo a través de las Luen Coin. Estas monedas las obtenéis al hacer la instancia semanal de Thanatos Legend. Si le dais a usar, veréis que necesitaréis en total mil de estas moneditas para poder comprar una Pluma de Ángel. Así que ya lo sabéis, podéis optar por gastar muchísimo Zeny, o por seguir semana a semana consiguiendo las Luen Coin. Yo realmente no sé la misión, cómo va a suceder, porque he querido que sea totalmente sorpresa. No he visto absolutamente nada, ni he hecho absolutamente nada. De hecho, acabo de comprobar que se esté grabando el vídeo, porque si hago la misión y no se graba el vídeo, aparte de que Z me corta las pi... Me daría algo. Veis que tenéis habilitado una misión que os pone Pluma de Ángel habla con Ratgrid. Así que ya sabéis, nos vamos a hablar con ella, con esta Valkiria que estáis viendo aquí. Vamos a hablar con ella. Además, estoy con una cuenta que no es mía. Ya os lo he avisado, es de Zetanu. Vamos a hablar con ella. Dice, muéstrame la Pluma que tienes. Bueno, muéstrame la Pluma que tienes. Buena traducción. Le damos las plumas. Esta es la pluma que le di a Biblian antes. No creí que pudiera volver a verla. Sin duda, está alucinando por qué le hemos dado la pluma. Esta es una vieja historia sobre la Torre de Thanatos. ¿Te gustaría escucharla? Por supuestísimo. Hace unos siglos, la Torre de Thanatos no era conocida con este nombre. Había una aldea humana llamada Pengui. Bueno, esto es un poco difícil pronunciarlo. Biblian era una niña pequeña que vivía en el pueblo. Entonces, más tarde, Morroc abrió una grieta especial en el pueblo Pengui. Convocó a su ejército de monstruos y masacró a Pengui. Cuando llegamos allí, solo había un sobreviviente. La aldea de Pengui se convirtió en la tierra de la muerte de este continente. Biblian me rogó una y otra vez. Quería que derrotara a Morroc y vengara a su familia. Pero Morroc estableció una barrera dimensional aquí. Y todos los dioses estaban restringidos por la barrera. No pude entrar en la torre, por lo que no pude ayudarla. No esperaba ver esta pluma nunca más. ¿Le pasó algo? Tal vez le pasó algo. Seguimos, seguimos, chicos. Aventurero, ¿podrías investigar la fuente de esta pluma para mí? Te teletransportaré a la Torre de Thanatos. Por supuestísimo. Anda, que si le digo que no ahora... Mira, me lo he pensado, ¿sabes? Pero me he gastado dos millones y ahora no quiero hacer la misión. Con gusto, por supuesto. Vámonos, venga, llévame. Perfecto, estamos en la Torre de Thanatos. Tenemos que ir a la zona. Habla con el historiador. Vámonos a hablar con el historiador. A ver qué es lo que nos está contando. Aventurero, ¿cómo puede ayudar a este viejo? Pide ayuda. Muéstrame la pluma. Te muestro mi plumita. Le damos la pluma. Tengo algún conocimiento sobre este asunto. Lo escuché de un local mientras estudiaba la historia de la Torre de Thanatos. Había un alma de niña que sostenía una pluma brillante persistiendo en la entrada de la torre. Creo que esta pluma pertenece a esa niña. Qué pena que no haya diálogos. Sería guapísimo escuchar los diálogos. Vámonos para la entrada de la torre. ¿Qué pasa? Que no hay montura en el bicho este, tío. No tienes habilitada la... Chatear con Bibilian. Parece. ¿Dónde está mi pluma? Este. Le damos la pluma, chicos. Yo creo que estamos a punto de entrar en la Torre de Thanatos. Está me atragando, chavales. Sí, esta pluma. Un regalo de Lord Valkyria. Me dijo que derrotaría Morroc y vengaría mi familia. Morroc ha sido derrotado. Tú, me estás mintiendo, dice. Lord Valkyria no ha recuperado esta pluma. Bibilian parece estar sufriendo. Este espíritu está disminuyendo la velocidad al perder la conciencia. Permitidme que beba agua porque si no... Tengo garraspera y... No sé si es de la emoción de la misión. Fijaros que repele... Ojo, ojo, ojo. Ojo que me hace luchar y no sé cómo va esto, eh. No sé cómo va el bicho este. ¿Cómo va? Z, dime cómo funciona que no sé atacar. No penséis que soy un inútil, eh. Chicos, lo único que os lo digo de verdad, que no he utilizado el mecha en mi vida, eh. El alma de Bibilian tiene miedo de irse. Pregúntale a Radgrid qué hacer. Vale, nos va a mandar de vuelta a frontera, ¿no? Supongo que sí, que nos manda a frontera, ¿no? De golpe. Vale, vamos a intentar irnos a frontera. Ay, no tiene por aquí las plumas. Venga, las alas, perdonad. Vámonos a frontera, a ver otra vez a la Valkiria, a ver qué nos cuenta, chicos. Estoy... No sé, ya... Estoy expectante, no sé lo que va... Ay, tiene puesto payón. Me cago en Satanás. Se nota que no es mi cuenta, eh. Luego que nos explique en comentarios por qué tiene puesto payón, eh. Algo estarás tramando ahí en payón, eh. ¿Qué estarás tramando, Zeta? Vale, chicos. Vámonos a ver otra vez a la Valkiria. Vamos subiendo. Ya veréis que las alas estas son preciosas, eh. Yo no las he visto, pero Zeta me ha dicho que me ha dejado ya el outfit y todo preparado para que las alas se vean espectaculares. Así que vamos a ver qué tal son esas alas, chicos. No tengo muchos remordimientos. Dice exaltación, pluma, ala de ángel... Eh, o las dos opciones. Vale. ¿Podrías investigar la fuente de esta pluma para mí? Perfecto. Teletransportame. Ya, de hecho, ya vengo de ahí. No entiendo esto, chicos. No entiendo. ¿Que se ha quedado bugueado? No me jodas, eh. El alma de Billion... Vale, seguimos. No tenía ni idea de lo que pasó. Aventure, por favor, guíame. Quiero decirte en persona que la muerte de su familia ha sido vengada. Usar alas de mariposa. Vamos a ver dónde nos manda esto. Nos manda otra vez a Torre de Tánatos. Nos dice que busquemos el alma de la niña. Creo que va a haber otra vez pelea, chicos. Va a haber otra vez pelea casi seguro, eh. Aquí estaba. Eres tú otra vez. Mantente alejado de mí, monstruo maligno. A ver, a ver, a ver, a ver. Más palos, eh, chicos. Has vuelto. Morro que ha sido derrotado. Sí. Un valiente humano llamado Tánatos lo derrotó. Ojito. Genial. Lord Valkiria. Ahora puedes descansar en paz. ¿Qué va a pasar, chicos? No tengo muchos remordimientos, dice. Pues yo sí, eh. Yo tengo remordimientos por hacerle la misión. Y he cumplido un deseo. Aventurero, por favor, visítame en frontera. Tengo algunas importantes recompensas para ti. Perfecto. Pues volvámonos de nuevo a frontera. Vámonos a utilizar por aquí teletransporte. Aunque... Uy, perdonad. Se nota, eh. No lo tengo por la mano. Yo tengo mis alitas ahí en favoritos. Ahora nos va a mandar a Payón, pero no pasa nada. De Payón nos vamos a frontera. Venga, 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 venga. Quiero esas alas. Quiero ver las alas ya. Estoy nervioso, tío. Venga, me cago la leche. Vámonos para arriba. Esto es expectación, chavales. Esto es lo que mola, eh. La expectación esta de no saber lo que viene. De cuando haces las misiones. ¿Cómo te sientes, eh? Buah. Estamos a punto de conseguir posiblemente el ítem más difícil de este juego, eh. Chicos. Por precio, por todo, eh. Ey, ey, música a tope. Ojo, 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 cuánta Valkiria, eh. Hay que pelear aquí ahora. Ojo, rayos. Rayos y centellas. Ojo, la madre de las Valkirias. Aventuría. Aventurero. Estoy nervioso, perdonadme. Se me lengua la trapa. Que viene el momento. Aventurero, gracias por ayudarme a cumplir mi deseo. Le presento las alas más importantes de las Valkirias. Las tenemos. Que la luz divina de Odín esté contigo. Hasta el infinito y más allá. Vamos, pónmelas, dámelas. Vamos, ese Odín, dame tus putas alas. Mirad, 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 mirad. ¡Vamos! ¡Toma ahí! Vamos con las alas. ¡Vamos con las alas! Chavales, tenemos las alas de la Valkiria. Las tenemos aquí. Todos los atributos más cinco. Penetración más cinco. Magic Penetration más cinco. Movimiento Speed más cinco. Y todas las habilidades tienen un 10% de probabilidad de desencadenar Lex a Terna. Vamos, que cuando pegas una habilidad puede ser que desencadenes lex para que el siguiente golpe pegue una hostia y los revientes vivos. Increíble, chavales. Pedazo de ítem. No se puede vender en el intercambio. Nos va a dar además un deposit de 120, chavales. Fijaros qué alas más bonitas, chicos. Poca gente en vuestro servidor, estoy seguro, que tiene estas alas. Así que flipar, alucinar. Fijaros qué alas, chavales. Impresionante. No caben ni en la imagen. Vamos a tener que hacerlo más pequeñito. Buah, chaval. Vaya alas. Vaya alas, chaval. Son literalmente preciosas. Eso sí, yo no las voy a equipar. El primero en equiparlas va a ser Zeta, que son suyas y suficiente me ha dejado en hacer la misión con su cuenta. De verdad, Zeta, tío. Muchísimas gracias por currártelo así. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Gracias también a todos los miembros de la guilde Eclipse por seguir apoyando a Zeta, a Duck y a todos los locos que están allí dentro. Muchas gracias de verdad a todos por ver el vídeo. Muchas gracias de todo corazón. Voy a pasarme en pantalla completa. Me pongo por aquí. Y ya sabéis, chicos, si este vídeo os ha gustado... ¡Ay, que me he dejado el comentario destacado! No va a haber comentario destacado en este vídeo. Ya hemos destacado suficiente la labor que ha hecho Zeta. Así que, chicos, si este vídeo os ha gustado, si queréis ver más vídeos como este, recordad que debéis suscribiros al canal pulsando por aquí. Recordad, además, que podéis ver mi siguiente vídeo aquí arriba y mi otro aquí abajo. Gracias por vuestro tiempo. No os vayáis sin dejar un super like y un comentario y recordad que no os coman el coco.